Estamos pasando por acá diferentes autoridades de la Osteónica de Salud, diferentes instituciones, como la Universidad de Ciencias de la Salud también está acompañando a la diputada Marguadilla Santana. Estamos aquí llevando este mensaje de concientización, concienciación para que usted tenga mucho cuidado si hay familiares que padecen esta enfermedad también. Es importante hacer el uso de tapabocas, debido a que esta es una enfermedad respiratoria. ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué se está conmemorando hoy? ¡El Día Internacional! Bueno, el Día Contra la Lucha de la Tuberculosis. Por eso usted ve esta masa de estudiantes, de autoridades, porque es importante tomar en cuenta que no es cualquier enfermedad. Estamos haciendo diferentes actividades como llevando, exhibiendo...